Hoy emprenderemos un largo viaje en compañía de Tui Tui, un pequeño pajarito que descubrió el mejor lugar del mundo. Ese es el título de nuestro libro. El texto es de Margarita Robleda, las ilustraciones son de Juan Gedobios, la editorial Gobierno del Distrito Federal 2000. Gracias por acompañarme. Espero que sea de tu agrado. Primera parte. Tui Tui se movía inquieto en su nido de ramas secas, porque si siempre le había parecido tan calientito, tan cómodo, ahora sentía que le picaba un poco. Y eso no era todo. En esta temporada, el árbol que habitaba desde pequeño se había convertido en un condominio donde cada rama tenía uno o dos nidos, e incluso decían que en una de ellas se asentaban más de seis. Cada tarde, cuando todos al mismo tiempo intentaban platicar lo que habían visto en el campo o en los parques de la ciudad cercana, aquello era un verdadero escándalo. Que si al pájaro grandote que presumía de muy valiente lo había asustado un triste espantapájaros. Oh, que si los polluelos de la del ocho prefieren que les traigan gusanitos fríos para comer, que hacer el esfuerzo de aprender a volar. Oh, en fin, los chismes se intercambiaban uno tras otro. Nido que pica, vecindario escandaloso. Eso no era lo peor. También un grupo de luciérnagas había elegido su árbol como punto de reunión noche tras noche. Así que ahora, a pesar de estar en pleno verano, su hogar parecía un luminoso árbol de navidad que se prende y que se apaga, que se prende y que se apaga, así sin tregua ni descanso. Los ojitos de Tui Tui se abrían y se cerraban, se abrían y se cerraban sin ton ni son. Y a pesar de tener los oídos tapados con las alas, las fiestas de los vecinos no lo dejaban disfrutar a gusto de sus sueños. Una de esas noches calurosas, cuando las actividades cercanas estaban en su apogeo, Tui Tui decidió que aquello ya no era vida, que tenía que hacer algo. Así que sin pensarlo demasiado, abrió sus alas y descendió planeando hasta la laguna donde vivía su amiga, la ranita Batracia. ¡Tui! ¡Patracia! Silbó suavemente. La rana, que se encontraba cómodamente sentada sobre su hoja favorita, levantó la cortina de uno de sus ojos, dejando dormido al otro, mientras saludaba con un cariñoso. ¡Cruac! ¡Batracia! Saludó el pajarito lo más dulcemente posible. ¿Te puedo pedir un favor? ¡Cruac! Aceptó la rana en tono de claro. Me la miraba de reojo. ¿Me podías permitir dormir en tu casa esta noche? ¡Cruac! Batracia abrió los dos ojotes de rana al mismo tiempo. Es que, es que, no sabes lo terrible que está resultando vivir en la mía, dijo Tui Tui, deteniendo un pequeño llantito que se le quería escapar. ¡Ay, mi nido pica! ¿Y qué decir de la convención de luciérnagas? Mi árbol, que era un árbol muy decente y elegante, se ha convertido en un árbol de navidad que se prende y que se apaga, que se prende y que se apaga. ¡Ay, es algo horrible! ¡Ya no puedo más! Batracia trató de esconder un bostezo con una de sus zancas y, sin darle mayor importancia a la lista de penas de su amigo, se movió hacia un lado para hacerle un lugarcito y con un ¡cruac! dio la bienvenida a su nuevo huésped y éste, dando un brinquito, se posó junto a ella. ¡Ay, qué alivio! suspiró Tui Tui. ¡Qué silencio tan maravilloso! A lo lejos se escuchaban así algunos grillos acompañando con sus violines una serenata de un grupo de ranas a la luna creciente. El alma de Tui Tui se llenó de paz y de tranquilidad y suspiró agradecido. ¡Adiós nido picoso! ¡Vecinos escandalosos y árbol de navidad! ¡Oh! Al principio todo parecía perfecto, aunque claro, la rana roncaba con la fuerza que le da el tamaño de su enorme boca. Cruac! Qu�� suaaaaaah! ¡Cruac! ¡Fiu! ¡Fiu! Cruac! ¡Fiu! 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 Bueno, pero tenía cierto ritmo que lo adormecía suavemente. El problema comenzó cuando el pájaro se cansó de estar de pie, alzó una patita para descansar, pero la que se quedó abajo sosteniendo todo su cuerpo se le entuñó, cambió de posición, bajó la otra, subió la que sentía llena de hormiguitas, las bajó, las levantó, las intercambió, trató de recostarse como lo hacía en su nido, pero con la panza pegada a la hoja de loto sintió por debajo el movimiento del agua y se empezó a marear, la cabeza comenzó a darle vueltas y vueltas y parecía como si una bandada de mariposas diera maromas en su estómago. La vista se le nubló por completo. ¡Ay, santa pluma voladora! se preguntó. ¿Qué es esto? Lo bueno es que a la rana le dio calor y sin un croac de previo aviso se tiró un chapuzón a la laguna para refrescarse con tan buena puntería que más de la mitad del agua que levantó en su caída cayó de sopetón sobre el pobre de Tui Tui que ya estaba medio verde por el mareo y se sentía muy mal. ¡Ay, aquello resultaba peor que la rama número 26 en donde tenía su hogar! No lo pensó más y sin despedirse, alzó el vuelo y se dirigió a esta historia continuará. Muchas gracias por acompañarme. Síganos a través de nuestras redes sociales en Promotores Culturales Comunitarios 2020. Muchas gracias. Hasta luego. ¡Chao! Gracias. 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 Gracias.